Hola amigos y amigas, ¿qué tal? En este video hablaré sobre mi rutina diaria y algunos hábitos que ustedes también podrían aplicar en sus vidas para mejorarla, simplificarla. El objetivo de este video es que sea relajante, útil y que lo disfruten. Así que espero que les guste. Vamos a verlo. Lo primero que hago después de despertarme es tomar agua. Siempre el día anterior antes de acostarme lleno una botella con agua y la dejo cerca a mí, cerca al lugar donde duermo para cuando me despierte poder coger mi botella fácilmente. Y hago todo esto porque considero importante tomar agua justo en ese momento ya que en la noche pasamos muchas horas sin tomar agua y eso nos deshidrata un montón. Así que aconsejo que ustedes también hagan lo mismo. Luego voy al baño a asearme y me conecto a mis clases virtuales, como siempre. Este es un ejemplo de lo que es ayuno. Acá hay algo de quinoa, huevo pasado por agua, creo que le dicen, fruta y tostadas con jamonada. Algo que me parece importante mostrar es el blog de notas que yo utilizo. Solo la semana pasada utilizaba Google Keep, pero desde ayer estoy utilizando Notion, que es una aplicación que muchos youtubers la han estado recomendando, al menos los youtubers que veo, y pues decidí probarla. Así que ya les contaré mi experiencia. En aplicaciones como Notion es donde anoto todas las ideas que tengo durante el día. Además, últimamente he estado practicando una técnica que descubrí hace poco, que consiste en anotar tres metas para cumplir cada día. Estas tres metas las anoto la noche anterior antes de dormir, y a veces incluso anoto más de tres cuando son no tan difíciles de cumplir las tres primeras. Y pues esta técnica me ayuda al final del día a sentirme más feliz, porque sé que he cumplido con las metas que tenía e incluso hice más que eso. El escribir en un blog se ha vuelto algo fundamental para mí, porque puedo tener cualquier idea en cualquier momento, como por ejemplo ideas para mis videos. Notion funciona muy similar a una agenda. Acá creé una página que la llamé YouTube. Dentro de ella he creado otras cuatro subpáginas en las que anoto diferentes cosas. También utilizo estas aplicaciones para escribir información que me parece útil de videos de YouTube, por ejemplo. Diría que el 75% de las notas que he escrito en la aplicación que utilizo es de este tipo, información que considero muy útil como para olvidarla. Además, solo ver videos o solo leer un libro sin anotar nada, creo que limita bastante el aprendizaje que podrías obtener. YouTube es una gran fuente de aprendizaje, y creo que no sería quien soy ahora sin YouTube. Algo importante que quiero que no se olviden, y mejor anotelo, en serio, es que la mente es muy buena para crear ideas y soluciones, pero no es tan buena para recordarlas. Así que siempre tengan un blog en la mano, ya sea en su celular o físico, para anotar sus ideas. Uno nunca sabe cuándo va a tener una gran idea. Si les está gustando el video, no se olviden de dejar su like aquí abajo, y comentar alguna pregunta o cualquier cosa que quieran. Saber su opinión me ayudaría bastante. Regresando a mi rutina, mis clases acaban como a las 12 o 1, y tengo tiempo libre hasta la hora del almuerzo. Así que normalmente veo videos en este tiempo, y luego suelo practicar con mi guitarra. Y a la hora del almuerzo, suelo comer con mi hermana y mi mamá. Lo que hago después del almuerzo puede ser bastante variado. A veces veo videos en YouTube sobre cómo mejorar mi canal, por ejemplo, o veo redes sociales como Facebook, Instagram, para enterarme de algo nuevo. Y esto lo hago hasta las 4 y 5 más o menos, que es la hora en la que duermo mi fiesta. Un hábito que me parece importantísimo es el aprender algo nuevo. Incluso aunque estés estudiando, aprender algo nuevo de tu tiempo libre, estoy seguro que es una buena inversión de tu tiempo. Y ahora aplicando el esencialismo, del cual hablé en otro video, que se los dejo por aquí si les interesa. Como les decía, aplicando el esencialismo, para mí algo importante en mi vida es aprender, descubrir, experimentar. Y es por esto que no gasto mucho tiempo en redes sociales como Facebook, Instagram, porque muchas veces no me ayudan a lograr las metas que yo quiero. Y me olvidé mencionarles que no veo televisión desde hace más de 3 años, porque simplemente considero que podría ser algo mejor con mi tiempo. Y bueno, regresando a mi rutina, me duermo a las 4, 4 y 5 y me trato de despertar a las 4 y 35 más o menos, aunque muchas veces me paso de esa hora porque tengo sueño y me despierto a las 5 al final. A las 5, los días que entreno, voy al parque a entrenar con algunos conos, fútbol. O si no, me quedo en mi casa a avanzar alguna otra actividad. Aparte de mis entrenamientos de fútbol, también entreno en mi casa, mi cuerpo, la parte superior, por ejemplo. ¡Gracias! 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 Apenas termino de entrenar, trato de comer algo o ya diferente cenar, porque de esa manera me recupero mejor. Y luego tomo una ducha para ya hacer mis últimas actividades del día. Después de duchar me trato de estudiar para mejorar en algún curso que yo quiera. Y también puedo tal vez ver un video. Pero ya trato de hacer actividades tranquilas y relajantes para ya poder dormir. Y bueno, ya entre las 11 y 12 de la noche me comienza a dar sueño, así que me listo para dormir. Y luego de 20 minutos ya estoy en mi cama acostado. Y hablando de dormir, les aconsejería a todos que traten de dormirse y despertarse a la misma hora todos los días. Ya que esto trae muchos beneficios. El principal beneficio de esto es que tu cuerpo, al acostumbrarse a despertarse a la misma hora, va a ir preparándose desde unos minutos antes de la hora en la que te despiertas. Se va a ir preparando para despertarse, entonces ya vas a poder despertarte más fácilmente. Sin muchos problemas y te ayudará a despertarte con mejor ánimo. Eso es todo por hoy amigos y amigas. Si les gustó el video no olviden de dejar su like aquí abajo y comentar algo, eso me ayuda bastante. Por aquí dejaré seguramente mi cuenta de Instagram. Y eso es todo por hoy. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!